Dían que supuestamente los puchitos iban a hacer su gran marcha, ¿verdad? Entonces, es normal que estos personajes, estos autodescerebrados, corran porque la policía está buscándolo. Ok, la cosa es que en ese momento había muchos niños jugando, familias fuera de sus casas, disfrutando después de la tranquilidad y paz que se vive en el país. Obviamente, todos corren a sus casas. Lo que yo hice fue ir tras de él y sacarlo, porque no era correcto que estuviera ahí. Y obviamente, entregarlo a la PL. Uno de estos, encapuchados, se mete a la vecindad y sacarlo, porque no era correcto que estuviera ahí. Y obviamente, entregarlo a la PL. Sin embargo, cuando yo lo voy a buscar, él lo que hace es agredirme. Le voy a enseñar. El mejor... Sin embargo, esto no bastó, porque mi fuerza, mi voluntad de sacar a esta persona era más grande. Lo agarré y lo llevé hacia la persona, hacia la gente. La gente... No importa el daño que me hace a mí. El daño que pudo haber ocasionado a los niños que estaban afuera. A ellos no nos importa. No les importa nada de eso. Ellos hacen llamar. Sí, bueno, ¿quién tiene a mí?